Hola mi raza, pues aquí saludándolo su amigazo David el Grande y es un honor para mí pues estar aquí presente de una gran leyenda de la música del acordeón y el bajo sexto y me encuentro con... Eliseo Robles y los Bárbaros del Norte y los Bárbaros del Norte, pues ya los muchachos se están alistando ya que van a entrar en un ratito al escenario para brindarnos pues ese ramillete de tantos éxitos, de mucha música ¿Desde qué año empezó Eliseo? Pues en esto incursionando en la música En la música del 69 Desde el 69, entonces imagínense ya son bastantes abriles y todavía sigue al pie del cañón echándole pues con ganas la primera voz, bueno en un tiempo fue la primera voz también de Ramón Ayala para la raza que no se acuerda también Sí, pues duré como Bravo del Norte 15 años Bueno y ahora pues él con su grupazo, así que le recomendamos a todos ustedes para que lo busquen por ahí me imagino que en YouTube tienen su página donde ponen sus canciones, en Facebook, en Twitter no sé a ver quién sabe de eso, por acá cuáles son las páginas las redes sociales En las redes sociales nos pueden buscar como Eliseo Robles y Eliseo Robles 2 en Facebook y el canal El Bárbaro del Norte en YouTube Bueno pues ya escuchó mi raza y ahora pues le quería preguntar pues qué es lo más nuevo que trae por ahí en puerta Eliseo Robles y sus Bárbaros del Norte Pues tenemos un disco que trae 14 melodías donde viene una canción que se llama El Viejón El Viejón, esa canción como que me suena, ya alguien la grabó anteriormente o ahora su estilo, su propio estilo No, 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 no recuerdo pero esa canción viene por allá de Sinaloa, ¿verdad? Este, y le gustó ahí a, pues a la marca donde grabo que es Apodaca Record y pues la, la, la monté y y está, está, se está oyendo muy bien Bueno pues ya sabe mi raza, hay que pedirle por ahí El Viejón con Eliseo Robles y los Bárbaros del Norte Algo también muy chusco por ahí, pues la raza que a lo mejor no sabe, sabemos que está, usted toca el bajo sexto pero en años atrás usted hizo ahí como un invento y ahora se llama el bajo quinto si no me equivoco Así es, mucha gente pues, yo para haber sabido lo hubiera patentado, ¿verdad? Pero hasta vergüenza da porque pues no mal le quitó dos cuerdas, la sexta y la guía y queda un quinto, ¿verdad? Porque quinto quiere decir cinco cuerdas pero dobles Sí, sí, es como quien dice, como una guitarra pero con doble cuerda Sí, con doble cuerda Y es algo muy original Así es, y mucha gente me, pues se siente muy, oígate Eliseo que tengo bajo quinto y ahora les digo, oye pues quién, quién no inventó eso Pues que un pelado de Texas, así, un señor de Texas Le dije, te voy a decir quién fue, le dije, fui yo Ese fue en 1970 Una vez, una vez que le finé el bajo sexto al buen amigo y yo tengo en paz, compañero A Cornelio Reina Cornelio Reina, ¿no? Así es, verdad Bueno, pues ya escuchó mi raza, él fue el que inventó eso, nada más que, pues como dice él, le da vergüenza porque pues nada más le quitó las sextas cuerdas, las sextas cuerdas y se hizo un bajo quinto para todas esas razas, es como si fuera una guitarra pero con doble cuerda junta Así es, así es, este, es que cuando lo ponen en el aparato, esa cuerda que da suelta y harla que hacía un volumen Como extorsión Una extorsión, se la quité pues para usar tal vez el eléctrico, el que hace ese trabajo Bueno, pues ya escuchó, ahora sí vamos a preguntarles el nombre y qué es lo que tocan en la agrupación acá los chabalones Hola, ¿qué tal? Yo soy Fermín Rivera, bajo eléctrico Bárbaros del Norte César Hernández, acordeón y segunda voz ¿Y por acá? Israel Rodríguez, patria Bueno, y pues quien no conoce a Eliseo Robles Así que fue un placer, de verdad, saludarlo, primera vez que lo vemos por acá, fue un gusto y pues ya saben mi raza, hay que buscarlo por ahí, Eliseo Robles sigue más activo que nunca pues desde 1969, pues trayéndonos música y sigue para adelante por mucho tiempo más, si Dios quiere Así es, así es, estamos, pues ya hasta ahorita, nos lo hicimos, nos lo digo con mucho orgullo ya 118 discos grabados, y pues no se dice, se dice fácil, pero también hay que batallarle tantito Así es, y como dicen por ahí, más fuerte con Robles, porque pues para la raza que no sabe, hace como unos meses creo que como en agosto, ¿no? Tuvo un percance por ahí, pero gracias a Dios, todo bien Fue el 15 de septiembre ¿En agosto? Agosto, agosto, sí Ah, 15 de agosto Pero gracias a Dios, todo bien, y pues sigue más fuerte que nunca Y pues, le quiero agradecer a toda la gente que habló, que habló para lamentar ese percance y gracias a Dios estamos a salvo, hay unos que están todavía malancones ahí, pero ahí van Van mejorando Van mejorando Bueno, primeramente Dios, ojalá que pues vean este entrevista, y le mandamos un saludo y bendiciones a todos ellos Así que gracias, y nos arrancamos al estilo de... Eliseo Robles Y... Los Álvaros del Norte Te queda muy grande el saco No igualarás al viejón Aunque sea sótil tu trato Porque eres un cuerpo Pa' que superes mi marca Eso sí, pa' estar caído No hay un lugar en su cuerpo Tampoco en su corazón Tampoco en su corazón Y vas a llevarla Y vas a llevarla a hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor No se te ocurre en el carro, en el mar, en la arena o en el elevador Mucho perdón Mucho perdón, la azotera El baño, el cine o en el vestidor Que donde tú la lleves Ya la llevo el viejón Te queda muy grande el saco Lo debería de saber Lo debería de saber Porque ella viene a mis sueñas De la cabeza a los pies Sin desviar de un espacio Y la corrigo da su piel Dime cuál es el lugar al que vas a llevarla A hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor No se te ocurre en el carro, en el mar, en la arena o en el elevador Mucho perdón, la azotera, el baño, en el cine o en el vestidor De donde tú la lleves Ya la llevo el viejón ¡Han quedado de lo nuevo! ¡Sanquio!